¿Por qué crees lo que crees? Sí, este es quizás uno de los aforismos estrella que tantos y tantos pseudo-intelectuales emplean cada vez que no saben cómo rebatir los argumentos de sus oponentes. Bromas aparte, es evidente que una porción no desdeñable de personas ni siquiera se ha preguntado de dónde proviene aquello que toman por verdadero y, en consecuencia, sueltan por boca opiniones carentes de sentido crítico y nociones prefabricadas sin cuidado. Este descén generalizado hacia el porqué del saber me ha conducido a hablar una vez más acerca de una de las ramas troncales de la filosofía occidental, la epistemología. También denominada como teoría del conocimiento o no seología consiste en el estudio exhaustivo de las cuestiones inherentes al conocimiento humano. En efecto, ya hemos tratado en profundidad una amplia constelación de problemáticas epistemológicas en el documental de Salir de la caverna. ¿Qué significa conocer? ¿En qué se diferencia de creer, pensar o saber? ¿Cuál es la definición, análisis y justificación del conocimiento? Ahora iremos un paso más allá. ¿Cuáles son las vías de adquisición de conocimiento? Es decir, ¿cómo podemos pasar de desconocer a conocer? Bueno, pues haríamos bien en echar un vistazo a ciertas posturas cognoscitivas especialmente prominentes en aras de examinar qué compromisos se adoptan en cuanto a la procedencia del conocimiento. Y dest, ¿los procesos o facultades internas a la razón o a la experiencia misma? En cuanto a su naturaleza. Y dest, ¿la delimitación y definición de los distintos tipos y objetos de conocimiento? En cuanto a su posibilidad. Y dest, ¿si podemos o no acceder al conocimiento per se con nuestras capacidades cognitivas? Y sobre todo, ¿en cuanto a sus medios de obtención? Y dest, la intelección y los sentidos. Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental será esbozar al detalle dos tendencias epistemológicas aparentemente antagónicas que protagonizan uno de los debates más candentes y nucleares de la filosofía, el empirismo y el racionalismo. Asimismo, también nos detendremos a repasar sus respectivas clases de razonamiento lógico, la deducción, la inducción y la abducción. Si bien las cuestiones previas no son nada fáciles de sintetizar en 30 minutos de vídeo, sí que lograremos abordar sus aspectos capitales. ¿Estás preparado para un nuevo viaje al corazón del saber? Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Convencionalmente, se afirma que el origen del racionalismo como postura epistemológica coincide con el comienzo de la modernidad, aquel periodo histórico de la filosofía caracterizado por pretensiones intelectuales, objetivas y científicas que acarrearían un distanciamiento respecto de plurales discursos teológicos del medievo, entre los cuales destacaba el enfoque escolástico de Tomás de Aquino. Si bien podríamos encontrar importantes vestigios racionalistas en pensadores griegos, tales como Parménides con su dicotomía ontológica del ser o Platón con su teoría de las ideas, la formulación detallada de esta tendencia que pervive hasta nuestra actualidad se la debemos en gran medida al filósofo francés René Descartes. Y lo siento, voy a decir Descartes a partir de ahora. A grandes rasgos, el proyecto cartesiano puede sintetizarse en la confianza y encumbramiento de la razón humana. Es decir, en la esfera del pensamiento y la inteligencia que los griegos designarían como nus y más tarde los romanos nombrarían como intelectus o ratio. De hecho, es justamente de este último vocablo, ratio, de donde proviene el término racionalismo. Así pues, los racionalistas alegaban que el punto de partida del conocimiento no son los datos obtenidos por medio de nuestros sentidos, sino que hace referencia, de forma un tanto ambigua y etérea, por cierto, a todo contenido mental a través del cual se puedan elaborar representaciones, emociones, símbolos, recuerdos, pensamientos, etc. Para aclarar mejor este esquema conceptual haríamos bien en revisar la distinción tripartita de las ideas según el pensador, adventicias, facticias e innatas. En primer lugar, las ideas adventicias son aquellas que se obtienen como producto del influjo del mundo exterior. Véanse imágenes, sensaciones, memorias, conceptos, nombres, etc. Por depender de la experiencia perceptual del cosmos sensible, es decir, de lo que uno haya experimentado, escuchado, sentido o aprendido a lo largo de su transcurso vital, no constituirán para el autor la fuente más esencial de conocimiento. En su obra Meditaciones metafísicas, él anunció su intención por someter todas y cada una de sus creencias y opiniones a tela de juicio con objeto de dar crédito únicamente al conocimiento indubitable y, de este modo, conducir al espíritu en virtud de la certeza. ¿De qué cosas puedo estar completamente seguro? Se preguntó el filósofo. Inicialmente, Siqui admitió como plausible fuente epistemológica a las ideas captadas por los sentidos. Sin embargo, René advirtió posteriormente cómo había sido persuadido en falso por este tipo de conocimiento en incontables ocasiones. Sin ir más lejos, las percepciones sobre el tamaño de objetos lejanos y cercanos están alteradas, como ocurre en el caso de una torre que parece tener forma redondeada de lejos pero es cuadrada de cerca, o una nube que aparenta ser más pequeña que la palma de nuestra mano. Asimismo, mencionó cómo el fenómeno de la refracción lumínica puede provocar que veamos una cuchara quebrada o doblada al introducirla en un vaso de agua, lo cual es claramente una ilusión perceptiva. Claro, dadas las veces en las que las percepciones sensibles resultan hartoespurias y conducen a múltiples engaños e ilusiones, Descartes no tardó en dudar de las nociones adventicias, emprendiendo así un primer grado dentro de la duda metódica en el que destaca su carácter poco fiable y contingente. Tendríamos que esperar hasta un punto más avanzado de su ensayo para ver cómo y con base en qué rescata la validez del adventicismo. En segundo lugar, las ideas facticias son aquellas que nuestra mente construye a partir de una destacable facultad cognitiva, la imaginación. Un ejemplo tan sencillo como ilustrativo es la idea imaginaria de Centauro. Como ya sabrán algunos de los aquí presentes, se trata de una criatura imaginaria de la mitología griega con la cabeza, brazos y torso de un ser humano y el tren inferior de un caballo. Esta idea es fantástica en tanto en cuanto ha sido creada por la mezcla e interacción de elementos y procesos dentro del aparato cognoscitivo, el entendimiento, la asociación, la memoria, etc. Pero mediante la recolección de elementos pertenecientes al mundo sensible. En este caso, los conceptos de hombre y caballo abstraídos a partir de todos los ejemplares que se hayan percibido, identificado y recordado en la vida real. Al no estar completamente despojado de la experiencia, el factismo no alcanza el máximo grado de pureza racional y, por ende, nos obliga a subir un peldaño más. En tercer lugar, las ideas innatas son aquellas que se encuentran en la mente antes de cualquier experiencia sensorial o percepción mundana, a saber, las que no dependen de los sentidos. Las nociones de perfección, belleza, infinito, substancia o mismamente Dios, concebido como la substancia infinita, son algunos ejemplos que proporciona el autor. Antes bien, no sólo consideró la existencia de representaciones congénitamente incrustadas en el intelecto, sino que tuvo además en cuenta ciertos principios inmutables o verdades eternas de la lógica, la física y las matemáticas. Verbigracia, proposiciones como «cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí» o «de la nada, nada sale» entrarían dentro de esta categoría. Sin embargo, hay una noción de visita obligatoria en el pensamiento cartesiano que no hemos nombrado todavía, la autoconciencia, esto es, la conciencia de uno mismo. Estoy seguro de que casi todos vosotros reconoceréis de inmediato una de las sentencias más populares del autor, y yo añadiría que también de la filosofía en general, cogito ergo sum, puesto en palabras más llanas, pienso, luego existo. Con ello, aquí se estaría construyendo una implicación racionalista al filo de una premisa muy simple. Pensar es prueba inequívoca de que uno está existiendo mientras lo hace. Y nótese que no haría falta corroborar esta afirmación yendo persona por persona para ver si cada una existe cuando piensa, al igual que no es en absoluto necesario asegurarse de que dos más dos sumarán cuatro mañana, pasado o al año siguiente. Según el francés, el ámbito de la cognición legitima y sustenta la existencia individual de dicho ego consciente, porque pensar participa de la noción existir. Aunque haya, en efecto, multitud de seres que existen y no piensan, todo ente pensante debe existir para poder hacerlo en primera instancia. Es por esto por lo que la función primordial del cogito o yo que capta sería autosustentarse, esto es, corroborar su propia existencia a partir del acto cognoscitivo, y a partir de ahí fundamentar otras creencias que le dirijan hacia la cumbre epistemológica. El yo racional consta como la línea de salida en la carrera por conocer. Cabe mencionar que el pensador francés no ve al ser humano única ni esencialmente como res extensa, esto es, como objeto carnal o cosa material. En adición, el hombre es res cogitans, esto es, un algo que piensa o un ser consciente. Sí, esta división es parecida a la noción sartreana de ser en sí y ser para sí, la cual ya describimos en el vídeo anterior para relatar la experiencia amorosa dentro de su marco fenomenológico. Pese a que muchos críticos señalaron con el dedo al pensamiento cartesiano por supuestamente relegar las pasiones del ser humano, lo cierto es que el ámbito de la cognición también incluye a las emociones. En otras palabras, el racionalismo no implica iniciar una querella del pensamiento contra la emoción, sino más bien agruparlos para determinar la manera en la que el sujeto pensante adquiere nuevos conocimientos. En definitiva, el camino de verdad cartesiano es la intelección o reflexión con la ayuda de la evidencia, la claridad, la distinción y la intuición. Por lo tanto, si le preguntáramos a un racionalista puro y estándar con qué medios cognitivos podríamos llegar a conocer alguna certeza, éste nos respondería que solamente por medio de la razón. En palabras de René, conocer es conocer por la razón. Ahora bien, resulta pertinente señalar que el racionalismo no se agota o reduce en las tesis cartesianas, pues dentro de esta tradición se suele identificar también tanto al filósofo holandés Baruch Spinoza como al matemático alemán Gottfried Leibniz. Aun con diferenciados matices, ambos retomaron las concepciones racionalistas bajo una visión ontológica y epistemológica armónica, estable y ordenada, influenciados por el método geométrico. De facto, esta triada de pensadores racionalistas consideró el llamado principio de causalidad, según el cual se afirma intuitivamente que todo evento o suceso tiene necesariamente una causa, y el principio de razón suficiente, aquel que dice que todo lo que existe tiene necesariamente una razón de ser. Habida cuenta de ello, las principales tendencias de esta corriente inciden en la extracción de conocimiento por medio de la inferencia o deducción, una operación mental por la que se afirma la verdad de un enunciado partiendo de la veracidad de otros ya conocidos, a saber, un mecanismo por el que se infieren hechos particulares a través de afirmaciones generales. Paralelamente, un argumento o razonamiento deductivo propiamente dicho consiste en un conjunto de proposiciones dirigidas a mostrar que una de ellas está justificada o acreditada en razón de las demás. En otras palabras, que una de las oraciones que conforman la estructura argumentativa, y dest, la conclusión, se siga, derive, descienda o conduzca de las demás, y dest, las premisas. De ahí se puede comprender mejor el porqué de la etimología del término deducción, el cual procede del latín deductio y significa acción de derivar, hacer descender o conducción. En aras de ilustrar mejor dicho proceso, consideremos el siguiente argumento. Si todos los elefantes tienen alas y los seres alados vuelan, entonces los elefantes vuelan. De acuerdo, ¿qué ha pasado aquí? Ram, ¿cómo que los elefantes vuelan? Vayamos por partes. Hasta un niño de 7 años podría dar la respuesta correcta desde un sentido material y factual. Los elefantes no vuelan. Sin embargo, lo que ese niño no sería capaz de comprender todavía es que, empleando una perspectiva formal, la conclusión es válida dentro de la lógica interna. Me explico. Si la proposición mayor P1 y la proposición menor P2 fueran verdad, entonces se inferiría que la conclusión también lo es dentro del silogismo. Doy fe de que la reacción de muchos de vosotros será algo parecido a ¿qué clase de brujería es esta? ¿Me estás diciendo que se podría aceptar que los elefantes vuelan? Desde el plano objetivo, la estupidez de la afirmación salta a la vista. No existe una correspondencia entre el sujeto, el elefante, y lo que se predica del mismo, volar. Pero, desde el plano proposicional, no hay fallos en la estructura conceptual. Lo que ocurre es que, como gran parte de la audiencia habrá podido advertir, la proposición P1, todos los elefantes tienen alas, es falsa, lo cual tumba automáticamente la veracidad de la conclusión que deriva del razonamiento. Los elefantes vuelan. Pero no la manera en la que dicha conclusión se ha extraído, es decir, el procedimiento lógico que conduce a la misma. Si todo A es B y todo B hace C, entonces todo A hace C. Puesto en palabras llanas, la conclusión C, los elefantes vuelan, no es verdadera, pero sí es válida. Cuando hablamos de verdad proposicional, categorizamos dichas afirmaciones con el apelativo de validez. Pondré un segundo ejemplo para que captes mejor la tónica. Mañana es lunes o mañana es martes. Y mañana no es martes. Por ende, mañana es lunes. Nuevamente, uno podría rebatir la conclusión desde un punto de vista vivencial. Eh, hoy es sábado, así que mañana no puede ser ni lunes ni martes. Otras veces, el intérprete leerá el presente silogismo por coincidencia en un domingo o en un lunes, lo cual le devolverá automáticamente la propiedad de verdad desde un sentido correspondentista. En pero, lo que nadie podría discutir es que la conclusión mañana es lunes es válida dentro de ese sistema de premisas. Ergo, la validez del argumento no depende del significado de las expresiones mañana es lunes ni mañana es martes, sino de la estructura misma del argumento. Un razonamiento válido puede tener las siguientes combinaciones. Premisas falsas y conclusión falsa, premisas falsas y conclusión verdadera y premisas verdaderas y conclusión verdadera. La única combinación que daría lugar a un argumento inválido sería uno cuyas premisas fueran verdaderas pero con una conclusión falsa. Evidentemente, lo ideal sería construir cuerpos lógicos tanto verdaderos como válidos. Por ejemplo, Sócrates fue un hombre, los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates era mortal. O estoy pensando y todo ente que piensa existe. Ergo, existo. Esto es precisamente lo que sostiene la teoría coherentista de la verdad. Tan solo se puede atribuir el valor de verdad a las proposiciones individuales derivativamente, es decir, de acuerdo con su coherencia con el conjunto. Este enfoque contrasta con la teoría correspondentista de la verdad, la cual ya he expuesto en suma profundidad en el vídeo que estáis viendo en pantalla con base en la obra Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Eso sí, los teorizadores difieren principalmente en si la coherencia da lugar a muchos sistemas verdaderos posibles o si existe únicamente uno solo. Ideas como esta forman parte de la perspectiva filosófica conocida como holismo teorético. Si aceptamos las premisas por deducción, estamos también obligados a aceptar la conclusión, nos guste o no nos guste. Esencialmente, la doctrina filosófica del empirismo toma su nombre del vocablo griego empeiría, cuyo significado es experiencia, y tienen sus filas a una larga lista de célebres pensadores tales como Francis Bacon, Thomas Hobbes, Bertrand Russell, Alfred Ayer, Rudolf Carnap, Orman Quine y John Stuart Mill. No obstante, sus orígenes también se remontan hasta la tradición clásica de la antigua Grecia a través de la figura de Aristóteles. Contrariamente al dualismo platónico entre mundo sensible y mundo inteligible, el ilemorfismo peripatético sostiene que todo ser o sustancia primera se compone necesariamente tanto de materia como de forma, aunque explicar este enfoque requeriría un ensayo entero aparte. Con ello, el empirismo moderno surgió como tendencia epistemológica en Inglaterra a modo de respuesta irada frente a los excesos de las tesis racionalistas. En lo que a esto respecta, los empiristas pusieron en tela de juicio la indubitable confianza depositada en los recursos de la razón y la estabilidad de las ideas, alegando como réplica que la verdadera fuente del conocimiento es la experiencia interna y externa. De hecho, al afirmar que toda representación mental o intelectual parte de la sensibilidad per se, se niega rotundamente la existencia de ideas o contenidos innatos a la mente humana. Por ejemplo, un sujeto que entra en contacto con el fuego reiteradas veces acabará por interiorizar que tal elemento será capaz de producirle una sensación desagradable y dolorosa en forma de quemadura. Y la única forma en que el individuo en cuestión ha podido adquirir tal conocimiento es habiendo mantenido alguna vez contacto directo con el fuego, observando cómo alguien se quema por accidente, leyendo un libro preventivo al respecto, o directamente escuchando las advertencias de los peligros de jugar inconscientemente cerca de una crepitante llama. Este prosaico caso sugiere que la noción de fuego no parece habitar en nuestra mente o espíritu desde el nacimiento, ni mucho menos el concepto de calor. En contrapartida, podremos reconocer, generar, entender y asociar dichas ideas a partir de las impresiones sensibles producto del contacto con el mundo material. El hecho de que luego reflexionemos acerca de lo que hemos vivido está condicionado por nuestra experiencia previa a senso estricto lógico, cronológico y espacial. Es más, ¿te has parado a pensar cómo pudo haberse sentido el primer individuo que descubrió el fuego? Tal experiencia debió ser particularmente misteriosa y desconcertante, al no existir ninguna referencia anterior para con este llamativo fenómeno. Hasta aquí no parece haber un giro radical con respecto a las ideas adventicias de Descartes. Al fin y al cabo, él también aceptaba que parte de nuestras creencias están conformadas por las facultades sensibles. La gran diferencia reside en que los supuestos de la visión teológico-metafísica que conllevan tildar ideas como perfección, substancia o dios de innatas ya no se sostienen. En su lugar, todas estas nociones se abstraen empíricamente gracias a y en función de nuestra capacidad para percibir la realidad. Para poder constituir una mínima noción de perfección, belleza o inteligencia, tendremos que haber observado, analizado y juzgado multitud de objetos y sujetos cuyas propiedades se diferencian entre sí de algún modo u otro, de suerte que desempeñen funciones y o atributos que esperaríamos de los mismos. Entre todos sus exponentes, quizás el padre del empirismo sea el filósofo inglés John Locke, quien recalcó en sus escritos que el entendimiento puede componer ideas complejas o compuestas, bien nazcan a partir de sensaciones simples o de su posterior reflexión. De hecho, este filósofo formalizó las bases teóricas de la denominada teoría de la tábula rasa o pizarra en blanco. Según este marco teórico, cada individuo nace con la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas, de modo que todos sus conocimientos y habilidades provienen exclusivamente de un aprendizaje marcado por sus experiencias y percepciones sensoriales. En otras palabras, todo lo que es y en lo que se convierte una persona sería exclusivamente el producto de su ambiente físico y social. A pesar de que el pensador jamás mencionó el término tábula rasa per se, sí expresó claramente su kernel conceptual en su obra Ensayos sobre el entendimiento humano. Supongamos que la mente humana es semejante a una hoja de papel desprovista de todo signo, grafismo, proyección e idea. Bien, ¿cómo llegará a ser esta mueblada? ¿De qué manera brota un receptáculo tan vasto en el cual la ajetreada e ilimitada fantasía del hombre ha pintado con una variedad casi infinita? ¿Dónde yacen los materiales del conocimiento y la razón? A esto respondo con una sola palabra, experiencia. En eso se funda todo el conocimiento del hombre. La observación empleada por el sujeto, ya sea sobre objetos sensibles y externos o sobre operaciones mentales que él mismo percibe y reflexiona, es lo que proporciona a su comprensión todos los materiales del pensamiento. Con todo, algunos empiristas sí reconocían la existencia de facultades cognitivas congénitas en el aparato mental que permiten generar conceptos y trazar asociaciones, verbigracia, el entendimiento, la memoria, la imaginación, etc. El kit de la cuestión es el siguiente. Aunque estas herramientas vengan incorporadas por defecto en el cerebro-mente, estarían desprovistas de cualquier conocimiento específico sin la experiencia vital, a saber, sin pasar por la materia y los sentidos. Serían como un recipiente vacío esperando aportar líquido, como un editor de vídeo o texto esperando a que el usuario importe archivos o se ponga a escribir algo. Si somos capaces de inteligir como tal, no es sólo porque nuestra condición humana esté dotada de mecanismos racionales, mas también porque dicha racionalidad opera sobre ciertos elementos y objetos cuyo origen directo o indirecto es la percepción de la realidad. Tras todo lo mencionado, es hora de exponer la vía de adquisición del conocimiento por excelencia del empirismo, la inducción. Contrariamente a los argumentos deductivos, los razonamientos inductivos no garantizan la transmisión de verdad de las premisas a la conclusión, puesto que se sirven de la observación de hechos particulares para llegar a conclusiones generales con un mínimo sustento o adecuación. Sin embargo, pretenden aportar a modo de compensación nueva información con base en el comportamiento de hechos naturales concretos. Un factor muy importante a destacar es que el proceso inductivo ya no atiende a la validez o invalidez como tal, sino al grado de verosimilitud o probabilidad con el que las premisas confieren a las conclusiones mediante su pertinente justificación. Sin ir más lejos, retomemos uno de los casos anteriores. Sócrates es un hombre y es mortal. Platón es un hombre y es mortal. Aristóteles es un hombre y es mortal. Y así con otros 300 autores más. Por lo tanto, es probable que todos los hombres sean mortales. Allá va otro ejemplo sencillo. No ha habido ni un día de mi vida en el que no haya visto luz solar por la mañana, así que es altamente probable que el sol también salga mañana. Han de saber que este tipo de inducción es de carácter enumerativo. Se infiere inductivamente una conclusión general a partir de un número finito de casos particulares. Si te fijas bien, los casos finitos tienen que corresponder a un conjunto de objetos que tengan alguna propiedad o característica en común. Véase la mortalidad o la existencia del sol. Acto seguido, toda la evidencia presentada debe tener o cumplir con la propiedad sobre la que se quiere realizar la inducción. De ahí se podría concluir que todos los objetos tipos restantes tendrán ese atributo, y por aplicación subsecuente, también el próximo objeto tipo que se nos presente. En línea con el ejemplo anterior, podríamos sentenciar ipso facto que todo ser humano con el que te hayas encontrado y te vas a encontrar también será mortal. Y cuidado, en este caso la resolución es correcta. Pero lo sería también en caso de que hubiéramos sentenciado que todos los hombres son griegos solo porque estos tres autores sí lo son. Bastaría con encontrar un único contraejemplo, a saber, una persona no griega, para romper la inducción. Dicho esto, otro proceso de razonamiento empírico a destacar sería la abducción. Partiendo de la descripción de un hecho o fenómeno, se busca ofrecer una hipótesis que explique las posibles razones o motivos del hecho mediante las premisas empleadas. Para que lo entiendas bien, pondré un sencillo ejemplo. Me han robado las gafas en clase hace cinco minutos. Las puertas estaban cerradas y aquí solo hay cuatro alumnos aparte de mí. Marcos, Paula y Juan estaban hablando conmigo en el otro extremo de la sala. Ergo, es probable que Javier me haya quitado las gafas. Ahí va otro. Me encuentro mal de la tripa. Y he comido exactamente lo mismo que mi familia durante estos días, a excepción de un burrito en un restaurante de comida rápida. Por lo que es probable que haya sido el burrito lo que me ha provocado el malestar estomacal. ¿Ves ya el patrón? Es por esto por lo que los argumentos abductivos son también llamados argumentos a la mejor explicación, aunque en el fondo no son exactamente lo mismo. De lo que se trata es de encontrar la explicación más plausible ante ciertos hechos o eventos por descarte o descendencia en vez de por adición o ascendencia. Quizás el mejor reflejo de ello sea el personaje más famoso del escritor y médico británico Arthur Conan Doyle, el detective Sherlock Holmes. Haciendo alarde de brillantes y atinadas conjeturas, era capaz de resolver toda clase de enigmáticos crímenes proponiendo y descartando potenciales candidatos según la información que iba recibiendo. Asimismo, la abducción es empleada en los quehaceres propios de las ciencias de la salud. Concretamente, los médicos lo utilizan para identificar enfermedades mediante la observación de dolencias, síntomas o alteraciones que vayan arrojando luz sobre el catálogo de posibilidades patológicas en el paciente. En Pero, Aristóteles no tardó en identificar un problema digno de miramiento en lo que concierne a los argumentos abductivos. Las premisas sólo brindan cierto grado de probabilidad a la conclusión, lo cual sustrae solidez epistemológicamente hablando. A fin de cuentas, las gafas siempre se me pueden haber caído de la mochila sin que me haya dado cuenta, al igual que uno o varios de mis compañeros podrían estar tomándome el pelo. Del mismo modo, quizás yo sea intolerante a algún alimento que mi familia sí procesa correctamente, o, simple y llanamente, padezca una enfermedad cuya causa es ajena a los alimentos que haya ingerido. Al proceder por descarte en vez de por adición, no podríamos curarnos en salud añadiendo más y más objetos tipo como haríamos en la inducción. Es decir, buscar elementos específicos dotados de la característica o juicio que queremos generalizar. Sí, es un recurso muy útil que apela al sentido común, pero ¿cuándo deja de ser el sentido común el mejor de los sentidos? Llegados a este punto, me gustaría hacer un repaso de las dos corrientes que he explicado al correr de la disertación para que retengáis bien los conceptos clave. Por un lado, los principios del racionalismo establecen que la realidad de las cosas está en su concepto o forma, las ideas verdaderas son innatas y la forma de alcanzarlas es deducir desde lo general hacia lo particular. Por ende, el conocimiento es a priori, es decir, anterior a la experiencia. Por otro lado, los principios del empirismo establecen que la realidad de las cosas establecen que la realidad de las cosas está en su materia. Las verdades fundamentales son captables por la vía sensorial y la forma de alcanzarlas es inducir desde lo particular hacia lo general. Por lo tanto, el conocimiento es a posteriori, es decir, posterior a la experiencia. Aún así, mi intención no es forzar a que la audiencia se decante entera innecesariamente por una u otra vertiente. Es más, ¿sabíais que hay enfoques que fusionan lo mejor de los dos mundos? En efecto, me refiero al modelo hipotético-deductivo perteneciente al método científico, el cual se basa en un ciclo de inducción-deducción-inducción. A grandes rasgos, sus cuatro fases son las siguientes. Observar un hecho o fenómeno natural, crear una hipótesis para explicar dicho evento, inferir las consecuencias o implicaciones más elementales de la hipótesis, y comprobar o refutar los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Esta metodología obliga a combinar la reflexión racional en los pasos 2 y 3 con la observación empírica en los pasos 1 y 4. Así pues, el científico comienza un proceso inductivo en la observación, sigue con uno deductivo en el planteamiento y desarrollo de las hipótesis, y por último vuelve a la inducción en pos de verificar sus conclusiones. Amigos, este es el corazón epistemológico de la ciencia. Y sí, urge dedicar un documental aparte al método científico. Antes bien, sería imprescindible que gran parte de mi público visualizara con anterioridad el presente ensayo, motivo por el cual te invito a dejar un me gusta y escribir tu parecer en la caja de comentarios para promover su correcta difusión. Evidentemente, es imposible cubrir en un solo vídeo todos los detalles de cada respectiva corriente, así como el auge, declive, adaptación y renacimiento del conjunto de enfoques epistemológicos en la historia de la filosofía. Por no mencionar que todos ellos han recibido una extensísima amalgama de críticas ad infinitum, es decir, la crítica de la crítica de la crítica. Así pues, os pido disculpas si he ignorado algún aspecto capital o no he logrado bajar del plano abstracto y técnico en ciertas nociones. Desde luego, sería una buena idea profundizar en las temáticas más específicas en próximos documentales. Por el momento, me conformo con lanzar un recordatorio a la audiencia a modo de conclusión basándome en el precepto latino de ignoramus. Desconfía de quienes osen presumir de que saben el porqué de todo lo que saben. Gracias por ver el video.